Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperacionTV.com www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta AIR Es Mundial ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bendecida tarde y fin de semana César Qué gusto estar nuevamente en este programa El punto de vista es Con temas Candentes De palpitante actualidad política Que han ocurrido a lo largo de la semana Que concluyó Y que llaman mucho la atención Y que además son muy preocupantes Como Como la confirmación de la captura Del Instituto Nacional Electoral Al otorgarle de manera ilegal La decisión unipersonal Ya no colegiada A la Presidenta Guadalupe Tadej Y así Otros temas Que seguramente tú pondrás sobre la mesa Gracias mi querido Alfredo Siempre es un gusto coincidir Avanzando ya a enero del 2024 Y en efecto Es uno de los temas Que vale la pena reflexionar con los amigos Con las personas Las personas que nos ven Que nos escuchan De las implicaciones que tiene una acción Aparentemente Las personas pueden decir Bueno a ver Pues es solo una facultad Que le otorgan A la Presidenta Del Instituto Nacional Electoral Pero Que en la práctica Comienza a verse justamente Que se rompen los equilibrios Con los que se ha venido trabajando En este país Tal vez para las nuevas generaciones Les resulte muy lejano O tal vez desconocido Hablar de las dificultades Que en su momento Implicaban la organización De las elecciones Cuando el Estado mexicano Y el partido en el gobierno Era quien organizaba Las elecciones Y si era el organizador De las elecciones Los resultados De esas elecciones Eran harto cuestionables Con conflictos permanentes El país vivía en un conflicto Electoral Permanente En conflictos Poselectorales Permanentes Y todo eso Se superó Gracias a Esa disposición De todos los actores Políticos De todos los partidos Políticos De construir Consensos Que si bien No dejaban satisfechos A todos La mayor parte Veían Que había condiciones Para el rejuego Electoral Y hoy Con esta determinación Nuevamente Lo que Lo que tenemos Es ese retroceso A ese momento Donde nuevamente Los perdedores Por los agravios Distintos Que se cometen En el proceso Pueden recurrir Desafortunadamente A ese conflicto Electoral Que me parece A nadie conviene Que al sistema Político mexicano No le conviene Pero que ya está Sembrada Ahí Ya está Incubado El huevo De la serpiente Pensando En el 2 De junio próximo Donde Aunque nadie Lo deseara Me parece Pues que hay Ya elementos Para comenzar A prefigurar Que las cosas Pueden no Desarrollarse Con la normalidad Democrática A la que nos habíamos Acostumbrado En los últimos tiempos Efectivamente Ese es el escenario Más preocupante Alarmante Incluso Porque Se está Violando De manera Permanente La ley E incluso Dinamitando Desde dentro Infiltrando Incondicionales En Los órganos Que representan Al árbitro Electoral El Instituto Nacional Electoral Y el Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación Y la propia Suprema Corte De Justicia De la Nación Con el Nombramiento ¿No? De Incondicionales Pero además Fanáticos Radicales Cuya Cuya La presión Ciudadana Reflejada Reflejada En los partidos De oposición En su momento Llevó Al Estado Mexicano Al gobierno Mexicano En ese entonces Al prigobierno Haberse obligado A abrir Las puertas De la democracia Con la creación Del Instituto Federal Electoral Como órgano Constitucional Autónomo Hoy Esa elección Democrática Que permitió Andrés Manuel López Obrador Llegar a la presidencia De la República Primero a la jefatura De gobierno Sin tener La residencia Sin cumplir Con el requisito Un requisito Indispensable De la residencia En el entonces Distrito Federal Por las traiciones Del presidente Ernesto Zedillo Traiciones Que se repitieron En el dos mil dieciocho Con Enrique Peña Nieto Ambos priistas Para sumar Diez millones Con los doce Gobernadores Priistas De entonces Es decir No es casual Sino causal El ascenso Al poder De determinado Personaje Ahora bien Esa Emergencia Ciudadana Esa insurgencia Ciudadana Que se vivió Para la creación Del IFE Hoy debe darse En la defensa Del IFE Del Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación Y De la Suprema Corte De Justicia De la Nación Por eso es importante Nuevamente Reiterar La invitación A participar En la próxima Marcha Del dieciocho De febrero En defensa De la democracia En defensa De los órganos Autónomos Constitucionales Que pueden Y deben Garantizar La imparcialidad La legalidad La normalidad Democrática A la que alude César Sí Y retomando Tus apuntes A mí me parece Que cuando creíamos Haber construido El andamieje Institucional Suficiente Para colocar A este país En un estatus Democrático Pleno Hoy lo que tenemos Es una regresión Autoritaria Insisto Los más jóvenes No lo entienden Porque no lo vivieron Así es Pero El prigobierno Como tú bien lo dices No Cedió No No hizo ningún favor La autonomía En su momento Del Instituto Federal Electoral Claro Para que los ciudadanos A partir De un consejo De ciudadanos Así es Personajes todos Que se ganaron El reconocimiento De este país Por un elemento Fundamental Que es lo que requieren Los organismos Autónomos La imparcialidad Así es No se trata De estar A favor De uno O de otro Así es No Sino de velar Por los intereses Superiores del país Claro Y eso es En lo que se había avanzado Y en lo que hoy Como tú bien lo señalas Con los apuntes Elementales De lo que ocurre En la presidencia Del Instituto Nacional Electoral Así es En el cambio De presidente Y de correlación De fuerzas De el Tribunal Federal Electoral Porque va muy de la mano Sí, claro Por supuesto Porque son Estos Tres Consejeros Del Tribunal Federal Electoral Los que le dan La carta Abierta A la presidenta Así es De hacer Lo que Considere Así es Cuando Cuando Justamente avanza Insisto En el sentido De construir Acuerdos Claro Pero Es gravísimo Porque lejos De que la reflexión Que hacemos Los ciudadanos Los intelectuales Los empresarios Porque ya se han Expresado De ser cuidadosos Y de seguir Y de seguir procurando Una especialista Una especialista O alguien Que va a procurar Por el bienestar De todos No Es mi cuadro Responde a mis dictados Y no le va a cambiar Ni una coma A lo que yo determino Y lo que yo diga Es lo que se hace Eso Es el reflejo Más contundente Del autoritarismo De una persona De la autocracia De la autocracia Que camina Hacia la dictadura Abierta Antes de llegar allá Lo que hoy vemos Justamente Que es un concepto También claramente Definido Es la caquistocracia El arribo al poder De los peores De los peores De los menos Preparados Sí, sí, claro De los abyectos Y lo peor De la gente Que Además De esas Antivalores Son profundamente Corruptos Sí Indiscutiblemente Ahí están Los grandes escándalos Nacionales No Les da Pudor Que se les Reconozca Y por eso Andrés Manuel López Obrador Es el gran traidor A la democracia Mexicana Porque cuántos Mexicanos Le compramos El discurso De la anticorrupción De que él iba a acabar Con la lacra De la política Así lo decía Claro Y todo mundo dijo Eso es lo que requiere Este país Así es Precisamente Porque vio La esperanza De acabar Con la claque De Enrique Peña Nieto Y la corrupción Que en su momento Se vivía Es que la gente Dijo Necesitamos a alguien Que limpie La política Y López Obrador Ha dado muestra Sobrada De que no solo Permitió Que continuara La corrupción Sino que se mejorara La corrupción La profundizado Y hoy la caquistocracia Permite Que sean No cuadros Políticos O administrativos Calificados Quienes administren La cosa pública Así es Sino que sean Las nueras Los hijos Los yernos Los sobrinos Los hermanos Los hermanos Los primos Los primos Toda la familia real O sea Es una Verdad de perogruyo Decir Bueno pues Cualquier Pueblo bananero De Sudamérica No Esto es México Así es Y hoy está ocurriendo En México Claro Y tenemos que hablar De eso Tenemos que hacer La reflexión Para decir Eso tiene que corregirse Eso no puede continuar Por el bien De este país Y de sus instituciones Pero está ocurriendo Ahora Preocupante Y alarmante En esa En esa tesitura César Que estas acciones De dinamitar Al árbitro electoral En sus órganos Autónomos Constitucionales Se inscribe En el En el famoso Plan C Ya se ha dado A conocer En estos últimos días La agenda Legislativa Personal Del presidente Del presidente López Insistiendo En la reforma electoral Su pecho No es bodega Pero además En una maniobra Genial En una nueva maniobra Genialmente perversa Intentar ir por los recursos Frescos De las Afores Del fondo Del fondo De retiro De los trabajadores Con el pretexto De incrementar Las pensiones Esto es muy grave Porque Por un lado Pone de manifiesto Que se han acabado El dinero Las reservas Que había En los fideicomisos Y en otros Rubros Que permitían La estabilidad Financiera Del país Estamos caminando De manera Muy riesgosa Pero real Hacia una devaluación Hacia El disparo A semejanza De La eterna Crisis Económica De Argentina Así es que Hay que alertar Al pueblo A la ciudadanía Sobre este Tema Preocupante El plan C Está en marcha Que yo no sé Si ya sea Plan C O he visto En las últimas horas Es el plan E Porque el plan E Es el plan Electoral El presidente Metiendo las manos Completamente Abiertamente Abiertamente Tú Pones El tema De Las afores Y esta idea Del presidente De que Los mexicanos Tengan Un retiro Con el 100% De los recursos Eso no ocurre En ningún país Del mundo En ninguno Hay que decirlo Es antieconómico O sea No Insisto Ningún modelo Económico Así es Las socialdemocracias Que son los países Que mejor Han velado Por el interés De sus ciudadanos Y por el estado De bienestar Y por el estado De bienestar Y que son Finlandia Suecia Dinamarca Lo que tienen Es máximo Un 70% Del sueldo Con el que se retiran Pero además No es un secreto No es un asunto Que alguien quiera Que un presidente Por decreto Determine eso No Es que Durante su vida Productiva Le retienen A cada trabajador Casi el 50% De los ingresos Y después En el tiempo Nada más Es irle Por supuesto Invertir La empresa Que administra Todos los recursos Nada más Es regresarle Esos recursos Que en su momento Fueron aportando Para el fondo De retiro Por supuesto Pero volviendo A México El tema es Que hay Alrededor De 6 billones De pesos En Los fondos Para el retiro Que hoy son Administrados En gran medida Por Empresas Privadas Así es Y aquí Cuando el presidente Están dado A consultar Al pueblo Yo lo que esperaría Vamos a esperar Me parece que no tiene Sustento Esa idea Esa idea del presidente Pero me encantaría Que en esta línea En la que trabaja Siempre el presidente Que consultar A cada uno De los mexicanos Que tienen Sus recursos En las Afores Si están Si están Dispuestos A que sea El gobierno Quien tome Los recursos Y los administre Que lo consulte Yo Como un ciudadano Que tiene Sus recursos En una Afore Yo digo no No Por mil razones Yo no acepto Que el gobierno Administre mis recursos Porque es pésimo Administrador Por mil razones Claro Pero que consulte A la gente Que no sea Esta idea Pues de avasallar Y de imponer Y a las empresas Les cierro la puerta No sé por qué En estas últimas Horas Reflexiono En torno A lo que hacía El presidente Hugo Chávez En Venezuela Es el mismo modelo Por supuesto Están ahí Los documentos Visuales En la red En Google En YouTube De cómo el presidente En el centro De Caracas En el primer cuadro De Caracas Va recorriendo Con sus ministros Es un decir Los ministros Son gente Incondicional Incondicional Cómplices Que no son capaces De decir Eso no es correcto Así es Es ilegal Dice a ver Y esta propiedad Que está aquí Ah no Pues es un empresario Y ahí dicen Expropiese Así es Por el amor de Dios Así es O sea ¿Dónde está La institucionalidad De un país? Claro Porque cuando eso ocurre Si la gente le aplaudía Porque ahí están Insisto La gente le aplaudía Por supuesto En que acabó Venezuela Con ese experimento Aquí No es un asunto De que el presidente Diga Quiero el dinero De las Afores Así es Lo quiere Con urgencia Porque no hay recursos Como tú bien dices Así es Se ha acabado Todos los fideicomisos Que estaban destinados Para rubros bien importantes Y que eran Un seguro Contra El Fonden El Fondo de Atención A Desastres Naturales Y el Fondo de la Salud Claro Por supuesto Y los fondos educativos Y lo que quieras Claro Se ha acabado El dinero Y como se ha acabado El dinero Recientemente Colocó En el mercado internacional Alrededor de 7500 millones De dólares De deuda Deuda pública Porque ya no hay recursos A los que echar mano Bonos de deuda pública Él ve Como la última Bocanada De oxígeno Para sobrevivir Los recursos De las Afores Así es Pero A mí me parece Insisto Que venga El debate público Pero me parece Que no tiene Ninguna viabilidad Legal Y mucho menos Viabilidad Financiera A mí me parece Pues Que el presidente Democrático Que conocemos Que somete a consideración Siempre del pueblo Pues que someta A consideración Del pueblo Si quiere Que sus recursos Sean administrados El problema Es que teniendo La mayoría Relativa No absoluta En el Congreso De la Unión Puede echar mano De un nuevo Decretazo Para reformar Las leyes secundarias En materia Del fondo De ahorros Y apoderarse De esos recursos No hay que descartarlo Pero En Tu comentario Va justamente La Contraparte Hoy Con todo y todo La estabilidad De la economía Es verificable Es demostrable Un tipo Un tipo de cambio Que está Muy por debajo Del precio Que tenía Al inicio Del gobierno Federal Una inflación Que si bien es cierto No ha sido Controlada Pero Más o menos Avanza Las exportaciones Mexicanas Siguen un curso Muy aceptable Todo eso Ha sido Posible Gracias A que México Es parte Del tratado De libre comercio Con Estados Unidos Y Canadá Que quiero decir Con esto Que ha respetado Las reglas Y por eso Esa estabilidad Económica Y financiera De la que Podemos hablar Todavía en México Una determinación Unilateral Como la que estás Planteando O sea Como escenario Que no se cancela Esa posibilidad No es descartable Podría llevar Como uno de los efectos A lo que estás diciendo Una devaluación Sí Al caos Financiero Al caos financiero Así es Que yo espero No se ve Eso no ocurra Claro Si tú recuerdas También porque Muchos de los jóvenes Que nos ven No lo recuerdan Así es La última crisis Financiera Que tuvimos De fin de sexenio Fue Con Carlos Salinas De Gorda En el 94 Y fue Una crisis Así es De la que La generación Hubo suicidios Perdieron Se perdieron Casas Negocios Fue terrible Todo Que bueno Que las nuevas generaciones No conocen Lo que es una crisis Así es Económica De fin De sexenio Claro Gracias a la responsabilidad En su momento De Ernesto Zedillo Luego de Vicente Fox Luego de Calderón Y con todo y todo De Peña Nieto Responsabilidad Este gobierno Está demostrando Que no es responsable Así es Y por eso Como escenario Si vale la pena Contemplar Lo que tú estás planteando Ahora Esa estabilidad Se logró Gracias a la autonomía Del Banco de México Que prohíbe Que el Ejecutivo De manera especial Meta la mano En las decisiones Financieras Y económicas De las políticas Nacionales Establecidas Por el Banco de México Y no es que no lo haya intentado Ah no Porque recuérdate Recuérdate Que ahí Uno de los Grandes activos Que tiene como responsabilidad Del Banco de México Son las reservas Internacionales Claro Claro Y Andrés Manuel López Obrador El tipo de cambio En su momento Quiso Ahora sí que preguntó Oye ¿Y cómo le hacemos Para tener Estos recursos? Así es No es que no haya intentado Cosas Claro Pero venturosamente Los diques Constitucionales Así es Y la autonomía De ciertos organismos Como el Banco de México Han impedido Que Cruce Esas líneas Prohibidas Así es No puede cruzarlas Claro Si las cruzara Si Como está pretendiendo hoy Echar a mano De las Afores Me parece que La economía mexicana Y la estabilidad De este país Estarían En Entredicho Como Y en serios aprietos Como una De Cuatro O más Propuestas de ley Iniciativas de ley Que está contemplando Así es Otra de esas Es insistir En la reforma electoral Así es Ahí está Ahí está Como Espada de Damocles De la que Está Echando mano En este plan E Plan electoral Claro Otro tema Otro tema Es la elección De los ministros De la suprema corte De justicia De la nación Así es Mediante voto Directo Y Cuando Uno Coloca Todos estos elementos En perspectiva Básicamente Lo que quiere es Violentando la ley Y utilizando Subterfugios Hacerse del control De organismos Que Por ley No ha podido Hacerse Con el control De eso Así es Con todo lo que implica Hemos tenido ya oportunidad De ver a la ministra Lenia Batres Exhibir su ignorancia En su función Claro Sí Y Volvemos al tema De la caquistocracia Es decir Por el amor de Dios O sea En qué país En qué país Ocurre Algo Lo que estamos viendo De una Profesional Vamos a llamarle Profesional Claro Que Ha Dado Muestras Contundentes De no tener Ni idea De lo que Significa El trabajo Para el que fue En este caso Elegida Por el presidente López Obrador Eso también es corrupción Por supuesto Asumir La responsabilidad De una tarea Sin estar debidamente Sin estar debidamente preparado Que no tienes Los conocimientos Y la preparación Y la capacidad Eso es corrupción Por supuesto Eso es deshonestidad Y eso es lo que estamos viendo En todos los planos De cómo se colocan En ciertas posiciones Que requieren De profesionales Especializados Claro Altamente especializados Altamente especializados Aceptarlos Como si fuera Un empleo Cualquiera Por supuesto Fíjate que interesante César En materia de corrupción Como Como parte De La ley De la compensación De la justicia Natural O bien Del karma ¿No? Con notados Miembros De la cuarta transformación Son quienes Ahora están Denunciando De manera Documentada Debidamente Probada La escandalosa Corrupción Es el caso De la exdirectora De la agencia Informativa Notimex San Juana Martínez Quien Denuncia Que El papá De la actual Secretaria De gobernación Y asesor Jurídico Del desaparecido Sindicato De trabajadores De Notimex Le exigieron 52 millones De pesos Por La liquidación De los trabajadores 20% Para El financiamiento De la campaña De la candidata Oficial El presidente Pretende Minimizar Pretende Descalificar Negando Que sea cierta Esta corrupción Y le exige Pruebas A San Juana Y San Juana Recoge el guante Que le lanza El presidente Y asegura Que las pruebas Las tienen Ya sus abogados Que presentarán Las denuncias Correspondientes Ante tribunales Este capítulo Tiene muchas Puertas Todavía Por abrir Son Todavía Más bien Está iniciando Aunque no es En esencia El primer capítulo Claro Recuérdate Nada más A un Ex Aspirante Presidente De la república Morenista Marcelo Ebrard Que denunció Ahí están Los documentos Claro Denunció La serie De Irregularidades De desvío De recursos Uno de ellos El desvío De recursos Justamente Que se hizo Entre otras Dependencias Desde la secretaría Del bienestar Así es Nombre y apellido Le puso Ebrard Documentado Entonces Lo de San Juana Viene a sumarse Claro Por supuesto Una Golondrina No hace verano Pero aquí ya tenemos Una parvada Una parvada Y a mí me parece Que Sin Hablar De que De que San Juana Tiene la razón Porque tendrá que demostrarlo Como el presidente También lo dice Por supuesto Tiene mucho mérito Que lo haga Que lo haga Que lo haga En el momento Oportuno Así es Y Si eso fuera cierto Tiene todas las implicaciones Jurídicas Como parte de un proceso Electoral Porque eso Es Desviación De recursos Públicos Para La campaña Presidencial De Claudia Schengel Porque lo está diciendo De manera muy clara Y contundente Porque no es que Alguien haya dicho Oye pues danos Para ver Que podemos hacer Para la campaña No Es que este recurso Ingresa Específicamente A la campaña Entonces Me parece Que Se ha abierto La caja de Pandora En el uso De los recursos Públicos Que lo está diciendo No un opositor A López Obrador Así es No alguien Que participa De la campaña De Xochitl y Galvez Así es No La información Proviene Fidedignamente De gente Que pertenece O que ha pertenecido Y tenido Cargos Al primer círculo Al primer círculo Del poder Del poder Así es En este momento Pero Todavía hay algo Más interesante Además de la denuncia De San Juana Como abogados Debemos Vislumbrarlo La utilización De recursos Públicos En las campañas Es causal De Cancelación Del registro Del aspirante Del precandiente Candidato Pero incluso Si se prueba Del propio Registro Del partido Que postule A quien Ha sido financiado Ahí es Donde No solo Los tres partidos De oposición PAMPRI PRD Integrantes De la coalición Fuerza y amor Por México Sino De los ciudadanos Independientes A partidistas Exigir Que se respete Y se aplique La ley Por parte Del Instituto Nacional Electoral Y del Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación Y lo que estás diciendo No es una hipótesis Está Debidamente tipificado Está aplicado Y una de las Razones del presidente Para odiar Porque eso ocurre En la realidad Sí, claro A Córdoba Vianelo A Lorenzo A Lorenzo Córdoba Vianelo El anterior Presidente Del Instituto Nacional Electoral Es Que él Como cabeza Del INE Sin duda En trabajo Conjunto Con el Tribunal Federal Electoral Por este Tipo de Actos Le quitaron La candidatura O no permitieron Que fueran Candidatos Dos personajes De Morena Así es Salgado Macedonio En Guerrero Félix Salgado Macedonio En Guerrero Y En Nichoacán No recuerdo El Nombre Morón Y Y Ve nada más Como El presidente Imponiendo Su voluntad Y Yendo Contra Toda La lógica Política Y dijo Ah No puede ser Salgado Macedonio Pues ahorita Vas a ver Como si puede ser Salgado Macedonio A través De su hija La candidata Gobernadora Y ganaron Pero El poder real Lo es Es el padre Pero Yo me cuestiono Sobre Cual ejercicio Del poder Cuando Hoy El estado De Guerrero Es fallido Es un estado fallido Totalmente La Persona Que despacha Como Disque titular Del poder Ejecutivo Está Permanentemente Ausente Y los ciudadanos Están A merced De la delincuencia De la delincuencia Claro Es increíble Como en estas horas Hasta sin servicio De transporte público Se han quedado Por el Derecho Por el cobro De piso Ahora mismo Que desarrollamos El programa Así es No hay servicio De transporte Público Ni autobuses Ni taxis No hay Servicio Así es ¿Por qué? Pues porque los Criminales Delincuentes El crimen Organizado Claro Dice Si no me pagas Te mato Y Como corresponde Cualquier Concesionario Cualquier Trabajador En este caso Del servicio Público Dice Pues Dejaremos De prestar El servicio Claro Claro Que es porque Quemaron Las unidades Una de las unidades De uno De los Y hubo ya muertos Choferes muertos Claro Entonces Estamos viendo El resultado De poner A La caquistocracia Ya no va Salgado Macedonio Pues va su hija No tenía Ni la más Remota idea Yo no sé si Había sido jefa De departamento En alguna De las dependencias Nunca han trabajado César Ese es otro Gran problema Y que de repente La improvisación Llega a ese extremo Y que de repente De no tener Ninguna experiencia En la administración Pública Municipal Estatal Federal Federal Eres gobernador De un estado Eres gobernador De un estado Y hoy Los guerrerenses Están pagando Un precio Muy alto Con sangre Con vida Con su tranquilidad Y con su vida Así es Por Haberle dado el voto Porque también es cierto Que lo han dado Por supuesto Por esa opción Electoral Así es Entonces Está documentado Que si la autoridad Electoral Ejerce Nada más Las funciones Como ya las ha ejercido En el pasado Reciente Evidentemente Si puede Tomar Decisiones Para Anular una Candidatura Para dejar Fuera A un candidato Porque está Sistemáticamente Violando La ley Así es Así es Definitivamente El ilustre Soldado De la república Y uno De los mejores Por no decir El mejor Presidente De México Por cierto Oaxaqueño Porfirio Porfirio Díaz Mori Enseña Que cuando Las cosas Están mal Pueden Empeorar Y un escenario Muy grave Muy preocupante César Que debe Alarmarnos Y organizarnos Para la defensa Que Dios No permita Que se dé Es La rebelión Del narcotráfico Con apoyo De los Dos principales Cárteles Mexicanos En Ecuador El cártel De Sinaloa Y el cártel Jalisco Nueva Generación Es Esa Rebelión Contra Las instituciones Nacionales De Ecuador Contra El presidente Novoa Puede Replicarse En México Porque Hoy La precandidata Presidencial De la coalición Fuerza Y corazón Por México La senadora Con licencia Xochitl Galvez Denuncia Una vez Más que 81 Por ciento Del territorio Nacional Está controlado Por el Narcotráfico Que grave Que preocupante Y a diferencia De Ecuador Donde no Controlan A las fuerzas Armadas Al ejército En el caso De México Pues hay una Abierta Complicidad O omisión Y negligencia En el menos Peor de los casos César Yo Tomo El caso De Ecuador Y compartimos Con quienes Nos ven Y nos Escuchan Y rescato Dos cosas La primera En efecto Ecuador Traía desde hace Mucho tiempo Un problema De inseguridad Terrible Por supuesto Con una presencia Cada vez Avasallante Avasallante Del crimen Organizado Y un presidente Un presidente Democrático Joven Toma Una decisión Para eso es el poder Claro Para tomar decisiones En beneficio De El pueblo Del interés General del pueblo Del interés Del beneficio Común Y cuando Toma Cierta decisión Viene la reacción Por parte Del crimen Organizado Y se desata El caos Que vimos Entre otras Acciones Con la toma De la principal Televisora Del estado Privada Que transmitía Y que querían Dar su mensaje Y La toma De la universidad Más importante De Ecuador Por supuesto La toma De los propios Centros penitenciarios Por parte De los Internos Y el presidente Dice ¿Se acabó? Toma Una decisión Muy trascendente Trascendente Que Lleva A tomar El control Por parte De las fuerzas De la seguridad Del estado Y Aunque No se ha retomado Del todo El control El control Hay un avance Extraordinario Por supuesto Y eso habla Para Ecuador Para México Y para cualquier país Para América Latina Porque cuando La autoridad Toma la determinación De que en este caso Las fuerzas armadas Entren A desarrollar Una actividad Sustantiva Para retomar El control Del estado Se puede hacer Por supuesto Es solo una cuestión De decisión Claro En México El presidente Sigue Prefiriendo Los abrazos Y no balazos Así es Eso significa Un contubernio Con El crimen Organizado Y este dato Que hoy aporta La senadora Del 81% Del territorio Controlado Por el crimen Organizado Es una noticia Fatal El otro comentario Que A mí me parece Que es bien importante Para compartir Con todos México ha tenido Aún en la época Contemporánea Momentos Muy complicados Así es Pero En cada uno De esos momentos En la época Contemporánea De este país Ha sido la ciudadanía La que ha dado La cara Con apoyo En la ley La que ha salido Al frente En defensa De las instituciones En exigencia De que la autoridad Asuma Su papel Y yo me sumo Al llamado Que tú haces De incorporarnos A la marcha De participar De esta movilización Que está programada Para el 18 De febrero De febrero En defensa De la democracia En defensa De las instituciones Me parece pues Que se puede ser optimista Claro A partir De Conocer Que como tú Y como yo Alfredo Millones de mexicanos Cientos de miles De oaxaqueños Están Dispuestos A hacer La parte Que le corresponde Como ciudadanos Así es Para impedir Para impedir Que este país Tome un curso Del que no se tenga Retorno En el futuro Así es Entonces Yo se apelo A que todos Salgamos En defensa De nuestras Instituciones Que salgamos A exigirle A las fuerzas Armadas Y a las fuerzas De seguridad Pública Que hagan su trabajo Así es Sí Y a todos Los políticos Particularmente A los partidos De oposición Que asuman Su papel Claro En cada una De las cámaras Del Congreso Ya la Suprema Corte Está haciendo Lo suyo Claro Y pues En el caso De los consejeros Del Tribunal Federal Electoral Pues pueden haber Confabulado Para Darle Cauce Al gobierno Pero a mi me parece Que Los ciudadanos Tenemos que exigirle Que hagan Lo que les toca Dentro de la ley Que cumplan Con su papel Tenemos que ser exigentes A eso se reduce Todo César Y esa sería Nuevamente La recomendación A nuestros amigos Televidentes Exigir De manera Respetuosa De manera Pacífica De manera Legal A las autoridades De los tres órdenes De gobierno Que respeten Y hagan Respetar la ley Así de simple Y sencillo Pues Esperamos Que Muchos Oaxaqueños Y Miles De mexicanos Acudan A acompañar A nuestra Precandidata Presidencial Al cierre De pre-campaña En la Ciudad De México A efecto De que Se sienta Arropada Y que Confirme Que representa La gran esperanza De variar El rumbo De México César César Muchas gracias Por tu Participación Muchas gracias Por la oportunidad De intercambiar Puntos de vista En este programa El punto de vista es Sigamos haciendo Ciudadanía Editorial corporativo De medios de comunicación Presentó Y De